créeme que se fue uno de los grandes Gatú, ¿verdad? Una vez que fue confirmado todo esto ¿cómo se tomó la noticia allá en Villahermosa? Pues se tomó la noticia sorprendentemente a todos nos consternó porque como estaba diciendo Hasnir, pues ese era un mito ya de un billete que puso el nombre delante de Tabasco ya en México y la verdad que allí empezaron a rumorar todos los compañeros, a su mamá a su hermano y en realidad pues sí, la verdad sinceramente fue siempre todo lo que se estaba murmurando, pero bueno ya como dijo Hasnir, pues él ya está descansando en paz y que siga él con su destino Sí, así es por aquí tenemos unos comentarios, dice Isabel saludos a Renata y Victoria Martínez que siempre veían y admiraban a Pasión Supervoltio dice, saludos a todos saludos amigos de Estados Unidos Saludos, muchas gracias Dice Mel Hernández yo me tendré que quedar con las ganas de conocer a Pasión No, era una hermosísima persona Gracias, gracias